Yo propongo un acuerdo político de esta Asamblea Nacional para que se exhorte al Gobierno de España, sea abolida la monarquía y lo voy a votar en este momento. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de la República Bolivariana de Venezuela, que estén a favor con proponerle al Gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha, aprobado. Y si también votamos un acuerdo político para declarar la independencia de Cataluña, si nos provoca, Borrell, eres un imbécil, ¿te gusta? Se acerca el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y cómo se nota que este día les escuece a muchos países que están en América Latina y que sufren las nefastas consecuencias de ser administrados por gobiernos populistas que entreven en el colonialismo español el motivo por el cual lanzar una serie de relatos que permitan unir a toda su población en contra de un enemigo, supuesto enemigo común, fabricar un enemigo que es el reino de España, que es la corona española, y entonces manipularles, así como hace el gobierno de Pedro Sánchez cuando saca a relucir, o los gobiernos socialistas, lo decía también Zapatero, cuando sacan a relucir, cuando sacan de paseo a Franco y al franquismo con el fin de cerrar filas alrededor de una serie de conceptos, conceptos que son de carácter emocional y por tanto evitan que la gente razone y moviéndose en base a las emociones van a ser mucho más fáciles de manipular o mucho más fáciles de enturbiar el discurso político para que se oculte a través de esa nube de humo, a través de como la estrategia del calamar, otras cuestiones más comprometedoras. Y aquí es el caso, esta estrategia la utiliza el psicópata de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que da un discurso en ocasión de la sesión, la última sesión de la Asamblea Nacional donde se ha votado la rotura de relaciones diplomáticas y comerciales con España y donde hace amago para otras dos medidas de las que te hablaré en este vídeo. Vamos a escuchar su discurso. Una de ellas es aclarar la abolición o el no reconocimiento de la monarquía como institución interlocutora con Venezuela, la monarquía española, y, segundo, el reconocimiento de la República Catalana. Qué curioso que todas estas dos cuestiones, en el fondo, no perjudican al gobierno de Pedro Sánchez. Más bien, si acaso, le sirven en bandeja unos argumentos para iniciar una serie de debates aquí en España. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar la estrategia psicopática de Jorge Rodríguez, vamos a analizar esta personalidad, su relato, su forma retórica, y te diré también por qué. Todo esto, al final, le sirve y le resulta muy útil también al gobierno sanchista. Además, te enseñaré cómo funciona el delirio del psicópata narcisista, que es como un torbellino y es capaz de crear desde la nada una realidad, fabricarla con el fin de envolverte. Y en este discurso, esta estrategia la muestra de una manera muy clara. Y esto te puede ayudar precisamente para reconocer cuando otros lo hacen contigo a tu alrededor, porque esta estrategia es una estrategia a la que recurren muchísimas personas. en nuestro día a día, a nuestro alrededor, nos rodean y las conocemos. Estoy convencido. Así que nada, no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Hablando en términos un poco de psicología de masas, que hay un sector de la política española que no nos perdona, que hace 200 años los derrotamos y los hicimos huir como ratas de la planicie de Junín para liberar al Perú. Y que hace 200 años se protagonizó la más gloriosa página de la historia, incluso en términos militares, con la batalla de Ayacucho y la gloria del gran mariscal Antonio José de Sucre. Pareciera que insisten en reclamarnos y en agredirnos por eso. ¿Cómo se justifica que las llamadas cortes, que el Congreso de España se arrogue condición de extraterritorialidad y decida sustituir al poder electoral de Venezuela? Y asumen ellos reconocer a un señor ahí, a un tembloroso señor cobarde que pareciera que ha venido recuperando algo de aplomo comiendo jamón serrano 5J en las calles de Madrid. Por reducción al absurdo y no tanto, el Congreso de España decide proponerle al gobierno español que reconozca al tembleque ese. Por reducción al absurdo y no tanto, yo propongo un acuerdo político de esta Asamblea Nacional para que se exhorte al gobierno de España sea abolida la monarquía y lo voy a votar en este momento. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén a favor con proponerle al gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha aprobado. Así votan en Venezuela, esa es la democracia de Venezuela, se levanta la mano aprobado, ¿no? Tremendo, así, Jorge Rodríguez quiere brindarle un capotazo a Pedro Sánchez para que se inicie el discurso en contra de la monarquía en España, no porque lo introduzca a Pedro Sánchez, lo introduzca a cualquier partido antimonárquico de la alianza de gobierno del sanchismo, no, sino porque viene brindado por parte foránea, por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es un acuerdo, tenemos que entender esto, el sanchismo y el chavismo están entrelazados, beben de la misma fuente que es la autocracia, es la imposición de una agenda ideológica y, por supuesto, la abolición de las libertades individuales, de la propiedad privada y de la libertad de conciencia, ¿bien? Entonces, claro, lo que pasa que Pedro Sánchez o que alguien abra esta caja de Pandora en España en contra de la monarquía sería mal visto, pero claro, si viene desde fuera porque un supuesto loco, como es el que no es nada de loco, simplemente es un psicópata, Jorge Rodríguez lo proponga, bueno, no pasa nada, pero el debate ya está servido, entiende cómo esto realmente atiende a una agenda oculta de la que seguramente José Luis Rodríguez Zapatero podría ser, podría ser, yo estoy lanzando hipótesis, no tengo nada para afirmarlo, pero podría ser el nexo de unión con el fin de que desde Venezuela, Venezuela actuando como agente externo en pro de los intereses del sanchismo que se quiere perpetuar en el poder, acuérdate que Pedro Sánchez quiere pasar a la historia por algo, a lo mejor por ser el primer presidente de la República Española, y fíjate cómo aquí Jorge Rodríguez le deja el discurso en bandeja, vamos a seguir escuchando. por ser una institución absurda, por ser una institución ridícula, por ser una institución anquilosada, basada en una cosa tan bárbara como los derechos de sangre, pero además voy más allá, el autor es un general alemán llamado Von Schreppenburg, la frase de que los borbones ni aprenden ni olvidan. ¿Para qué ha servido esa monarquía en España? ¿Para qué? Ahí hay unos audios del llamado Rey Emérito donde justificó, justificó el golpe de Estado contra la naciente República diciendo que se habían equivocado en el golpe de Estado motivados por amor a la patria. ¿Les recuerda algo? ¿Les recuerda el golpe de Estado del 11 de abril? Preñados de buenas intenciones. Eso lo dijo el Rey Emérito sobre el golpe de Estado de Tejero en contra de la República Española. ¿Para qué sirve esa institución? Para nada. Es una vergüenza que en el año 2024, bien entrado el siglo XXI, todavía haya seres humanos y organizaciones políticas y sociales que consideren que consideren que unas personas están destinadas por sangre a meterle mano al erario público de un determinado país. Es una salvajada, es una expresión bárbara, es como creer que la tierra es plana, creer que pueden existir reinas y reyes y mucho menos esos reyes y esas reinas. Tenemos derecho a cansarnos porque estos españoles algunos de ellos se creen que todavía tienen derechos sobre sus indias, sobre sus indias occidentales. ¿Hasta cuándo aguantar los desplantes y hablando en términos madrileños y la mala leche de Borrell? ¿Hasta cuándo? Borrell, eres un imbécil, ¿te gusta? Tú te expresas así de Venezuela cada vez que te da la gana. Borrell de la Unión Europea ha dicho, ¿no? Él es un imbécil y dice, ¡guau! ¡Qué altura de diálogo, ¿no? ¡Qué altura de diálogo Jorge Rodríguez! Hoy te está superando. ...de sentarnos mientes, de leernos la cartilla. No es un buen momento para leernos la cartilla, señor Borrell, porque justamente este año estamos celebrando el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el bicentenario de la batalla de Junín, donde expulsamos a tus antepasados de esta tierra de gracia de la tierra americana. Y fíjate luego como aboga a la historia, ¿no? A la construcción, la historia construida. Al igual que hace aquí el PSOE cuando está en crisis y saca a pasear a Franco, ¿no? Pues, con el fin de cerrar filas, esto hacen lo mismo, ¿no? Abogan a valores históricos, ¿no? La famosa batalla, muy bien, como si España, los españoles estuvieran traumados con esto, los españoles actual, y está en nuestras más remotas preocupaciones esa cuestión histórica, pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque para ellos representa el elemento sobre el que hacer palanca para levantar las emociones, el populismo, las emociones fáciles, barata, y cerrar filas alrededor de una sensación, un sentimiento identitario de patria, ¿no? En fin, es una manipulación la que está haciendo a nivel masivo, utilizando la historia para conducir a la gente hacia el odio de los supuestos opresores históricos, opresores que, bueno, para él son los españoles, y bueno, como si España ahora despertara un odio hacia los italianos porque Roma la conquistó hace dos mil años, ¿no? Es básicamente el mismo sistema, entenderías que sería una locura, ¿no? Pero bueno, no es el mejor momento, Borrell. Y si también votamos un acuerdo político para declarar la independencia de Cataluña, si nos provoca, y si votamos un acuerdo político para declarar la independencia del País Vasco y que se decrete la persecución, la persecución de todos aquellos representantes del Estado español que torturaron, asesinaron y desaparecieron españoles, vascos, catalanes, y que... fíjate cómo reconstruye a su manera la historia y lanza otro, digamos, otra cuestión, ¿no? El reconocimiento de Cataluña, sí, al igual que España reconoce a Edmundo González como presidente electo, al igual que España reconoce a Palestina porque Venezuela no puede reconocer la República Catalana. Y fíjate cómo una vez más le brinda un capotazo al gobierno de Pedro Sánchez compuesto de independentistas, los independentistas de este gobierno, tanto los vascos como los catalanes, con el fin de volver a sacar el debate. Un debate que, si lo sacan aquí, los independentistas desde luego van a tener una tirantez importante, pero como lo saca Venezuela, aquí nadie es culpable pero el debate está servido. O si pagaron. No. Hubo una ley del olvido. Esa es la transición. de la que a ellos les gusta hablar. Fue una transición donde perdonaron a los asesinos, perdonaron a los torturadores y aceptaron al muñeco de torta de Juan Carlos como rey. Esa fue la transición de la supuesta democracia española. Quizás haya que traducir al castellano de allá esta frase. Quien tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Porque como decía Jorge Luis Borges lo decía Borges no yo un problema que tienen los españoles es que hablan muy mal el castellano. Lo decía Jorge Luis Borges porque claro nuestro castellano es mucho más rico porque es más joven y porque todo hay que decirlo las mayores glorias de la literatura en lengua castellana provienen de este territorio del continente americano. pues ya está fíjate ¿no? La paciencia tiene un link que busca cualquier argumento está Jorge Rodríguez está ahora mismo envuelto en el delirio el clásico delirio del psicópata narcisista ¿no? Que bueno recrea toda una historia y conforme la repite y se la cree y se entusiasma y al entusiasmar se contagia emoción y al contagiar emoción al final envuelve a todo es como un tornado que va empezando a girar sobre sí mismo se va haciendo cada vez mayor 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 y empieza a engullir todos los que están a su alrededor y los marea y los hace girar y girar y girar y ahora te está sacando cualquier argumento para confundirte para hacerte ahí marearte con cualquier tipo de cosa con el fin de que casi ni razones empiece a funcionar en base a sentimientos ¿por qué? porque funcionando en base a sentimientos es como te pueden manipular acuérdate que quien te enfada te controla quien te enamora te controla claramente si tiene intenciones maliciosas ¿no? quien te hace sentir el miedo te controla todas las emociones vuelven a la persona más susceptible de ser controlada o de que pida ayuda y entonces ser salvada ¿por quién? por quien se haga cargo de su salvación y quien se hace cargo de su salvación en eso se basan algunas religiones religiones como formas de control de las masas ¿eh? lo mismo te ofrezco la salvación para que tú me entregues tu confianza y yo ya haré con esa confianza lo que a mí se me antoje y este es el discurso parte del discurso de Jorge Rodríguez obviamente dice muchas más barbaridades mete a todo el mundo en un delirio pero vamos básicamente lo más importante de cara a los intereses españoles es esto que has visto pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú ¿estás de acuerdo con las palabras de Jorge Rodríguez sobre la monarquía? ¿estás de acuerdo con el hecho de que si España se mete en cuestiones internacionales como la declaración unilateral de Palestina porque otros países no pueden declarar declarar a Cataluña como república ¿no? en fin son la base del razonamiento del razonamiento lógico todo esto parece que tiene bastante sentido pero claro si lo metemos en la boca de un psicópata barra sociópata las cosas cambian mucho en fin quiero conocer cuál es tu opinión al respecto después en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo chau chau